Con esto concluimos el gráfico No, no ¿Quién nos falta? Ahí A mí la bomba El control es de la bomba Ok Como gráfico principal ya no está olvidado Nos faltan los overlines OBL1, OBL2, OBL3 Calibrate, calibrate los dos Está en top y action Ah, si nos falta los de nivel Las alapas no aparecen De alto o de bajo nivel Vamos a asegurarlas ¿Vas a asegurarlas? ¿Vas a asegurarlas primero? ¿Qué es de bajo nivel? Vamos a empezar con el de bajo nivel ¿Vale? Ojo aquí Hay algunos que hicieron primero su cuadro Y luego hicieron su texto Encima del cuadro Hay otros que hicieron el cuadro El texto Con su cuadro en una sola pieza Con la A y el cuadro de fondo Bueno Cuando se tengan dos figuras Que primero es el cuadro Y luego es el texto Por favor seleccionen La figura completa Y agrupen ¿Vale? 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 Las dos opciones Tanto el cuadro Como el texto ¿Vale? 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 para verificar si esta agrupado o no, seleccionen, traten de seleccionar la letra y muévanla y la letra se mueve sola o solo se mueve el rectángulo, no esta agrupado si se mueve todo junto es que esta agrupado ok, ya que verificaron que esta agrupado, vamos a configurarla ya saben configuración de objetos en general ponganle un nombre vamos a darle generar un nombre, si quieran algo referente a la alarma corbaca agregamos agregamos para que podamos ver como aparece y desaparece la opcion, lo mas logico es que le configuremos la visibilidad va a ser de entrada de izquierda vamos a buscar el tag el tag va a salir del LS100 el tag 1 y 1 botón en la parte de aca, vamos a ver, si tienen seleccionado HAL, por favor seleccionenlo que seleccionen únicamente OCU la salida si tienen seleccionado HAL también no hay ningún problema para que vean las puntuaciones exactamente en OCU, no vamos a dar las salidas en HAL nos va a dar todos los parámetros en este caso tenemos que el parámetro de salida por alta se baja, se baja se baja, se baja, se baja, se baja, se baja, es el MEASLI ¿dónde quedaste, Pablo? ¿dónde quedaste? ¿dónde? agregamos disability disability es la primera seleccionan que estén discreto ok bien ya te va a aparecer esta página el browser selecciona el tag si, te aparece otro busca en el tag del otro lado del lado controlado en este tag hay una lupa o hay unos lados seleccionarlo busca tag 1-2 L3-1-3-3-3-3 vamos seleccionando el MEASLI ¿Por qué el mea CLI? ¿Eso no? ¿Por qué es el parámetro de salida por bajo nivel? ¿Entonces ok? Ya tenemos el tag Tenemos el mínimo de estado El estado mínimo que tengo El número de estado es el 2 Bien, cuando sea 0 O sea, cuando no haya alarma Quiero que se vea o que no se vea el 0 Cuando no haya alarma Que no se vea ¿Ok? Y cuando haya alarma Que se vea La X nos va a indicar Que está activado o no está activado Entonces vamos a darle a 1 Le vamos a dar la X Le vamos a dar Ahora vamos a hacer el de alto nivel ¿No? Le vamos a dar el de alto nivel Ok, recuerden que antes de configurar selecciones, que todo sea una sola pieza, ¿vale? Bien, misma opción, ¿cuál va a ser la diferencia? En vez de meas EDI, meas ¿qué? HI ¿Perdón? HI Meas HI Mil Si, bien, es el... Lo mismo lo único que cambia es el direccionamiento y ya desapareció ok, direccionen apliquen y vamos a ver la alarma lo voy a llevar a su escala para ver que funciona ya apareció el bajo nivel está configurado por debajo de 2 para que vean la primera cuarta lo voy a dejar allí en algún momento se tiene que desaparecer la rebaja la rebaja tiene que entrar en otro cable y luego cable alta con definición la rebaja ya… la rebaja y junto a la rebaja Ok, ya apareció el alto nivel ¿Les funcionó? ¿A quién no le funcionó? Quédate la mano Toma la mano para arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué nos falta? Nos falta el estado de la bomba efectivamente. Gracias. 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 voy a hacer un círculo pequeño este círculo voy a ir a la configuración de objetos selecciono el círculo voy a la configuración de objetos recién un nombre después de asignar el nombre le voy a update voy a agregar le voy a poner un color un fit color debe estar indiscreto porque indiscreto es de opción es de opción es de opción 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 agregar fit color discreto ok en donde está ubicada la bomba derrotes vamos a buscar process como suficiente que estaba el process porque es donde está ubicada la bomba vamos a buscar el mtr-pacu-control y vamos a buscar el parámetro de salida que el parámetro es tengo aquí un parámetro uuu-นน y ya estábamos pues es un parámetro van a buscarlo también lo puedo seleccionar el ms o el msTab vamos a acordar con el msTab con el msTab msTab ok ya que tengo el tag, el número de estado el estado mínimo es cero el número de estado punto 2, cuando sea cero que color quiero que aparezca cuando sea verde cuando sea uno, quiero que sea verde ya casi terminamos nos faltan tres overlines con fluidez si ¿qué pasó? cero rojo ¿se cuenta? sobre el color vale el color del gráfico no se va a ver una vez que se tenga configurado el color en base al tag al resultado del tag doble clic sobre el color doble clic sobre el color ok aplico ok cancel y voy a aquí no funcionó pero no funcionó a quien no le funcionó ok vamos a ver por que no funcionó el círculo en que color está en la opción gráfica negro ustedes transparente esa es la opción vamos a configuración de objetos vamos a atributos gráficos vamos a ver el sol y ponganle cualquier color gráficos y luego mandenlo aquí ya está seleccionando el círculo selecciona el círculo atributos gráficos selecciona aquí sol y y cualquier color no cambió no cambió no cambió ahora para que veamos que funciona no funciona vamos a el gráfico original y vamos a cambiar esta bola bomba si está prendida apáguenla si está apagada prenda ahí está no sé no sé si se un tío color bien gay no 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 Ok, bueno, ahora aceptamos el tamaño. Ok, bueno, ahora aceptamos el tamaño de la bomba, preferencias que pongan el de dentro de la bomba. Ok, bueno, ahora regresamos y vamos a dejar la bomba. Vamos a dejar la bomba encendida. Ok. Ok. ¿Qué nos falta? Vamos a grabar, grabe su gráfico. No queremos que se nos pierda nada. Ahora vamos con el overlay. Adiós. 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 Ok Vamos, estamos en la página Número 14, vamos a configurar el Overline Van a ver un poquito los nombres Recuerden que el Overline de la bomba De nosotros se llama OVL Y un bajo 1 Tenemos OVL1, 2 y 3 ¿Vale? Bueno, vamos a llamar el Overline de la bomba El Overline de la bomba es el OVL1 Ya creamos el cascarón Pero no nos funciona para prender y apagar la bomba Fíjense, nosotros ya creamos Nuestro gráfico principal Ya lo mando a llamar Y ya me da todas las cosas Si yo llamo a mi bomba Se va a llamar mi Overline Pero mi Overline Que yo creí no sirve Porque no está configurado Ahora vamos a crear la configuración de los botones Que nos hace falta Nos hace falta el Overline Nos hace falta el otro Overline Y nos hace falta Bueno, es el envío configurado automáticamente Vamos a configurar este botón Vamos a ir leyendo el manual Por favor Estamos en el punto número 2 Encuentre el archivo En este caso Encuentre su OVL1 Que es el tanque Llame en la pantalla Por favor Y vamos a ir aplicando El procedimiento De conexión Ok Vamos con esta nueva señores Ya configuramos todo este Todo el gráfico principal Nosotros juntos Ahora por favor Quiense del manual Y empiecen a hacer la configuración En este Overline Ustedes son listos Realmente es muy sencillo Les voy a dar unos minutos ¿Qué página era de todo el que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.